El futuro que no viene Y el pasado... Bueno, muchachos, como ustedes sabrán Estoy presto a partir hacia los Países Bajos Posteriormente a Londres para encontrarme con Ericka, el amor de mí ¡Gracias! Gracias por estar presentes acá, Chavero, vos también ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Te presto la gorra, Salazar Quiero agradecerle mucho a todos, en serio Y a mi amigo Valentín Que me introdujo a este fatal y maravilloso mundo del boxeo ¡Y duro! ¡Y duro! Pero no importa, bien No importa, bien No importa, bien No importa, bien Gracias, mi amor Pazito Compañero Muchachos Bueno, soy, pulga, molina, talazar, chaneo Y no me quería ir antes sin despedirme Y era algo que yo siempre quise hacer No te vayas Siempre quise hacer esto Y creo que me lo merezco porque me voy Vos dirás ¿Qué te pasa? No, la banco, la rim, barricona ¡Qué, maldita! ¡Vamos a matar, bro! ¡Che! ¡Paren! ¡Que se volvieron locos! ¿Qué le pasa? ¡Están todos locos! ¡No se tiren al suelo! ¡Mirá, deja la camiseta en el suelo! ¡Pedejo malcriado! Después se hacen los izquierditos Le sacan la tarjeta de crédito Le sacan la tarjeta de crédito Le agarran un ataque al corazón ¡Esta madre que lo parió! ¡No te tires al suelo, vasco! ¡Se está ensuciada la ropa! ¿Qué le habrá pasado a este Guido? Me preocupa idos ¿No se habrá ido a Purridona y Santa Fe a alquilar su cuerpo por unas monedas? ¡Dios! 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 Hola, Clara. Habla Chavero. Chavero, ¿qué dice? Sí, yo la llamo porque estoy un poco preocupado por Guido. ¿Sabes? No viene a entrenar últimamente. Y quería saber si usted sabía algo de él. No, desgraciadamente no sé nada. Pero qué raro que no haya ido a entrenar. Sí, no solo que es raro, sino que es grave. Porque él no estaba en la mejor condición física. No estaba entrenando bien. Caimio Garmendia sí está entrenando bien. Estaba tomando unas vitaminas que le vendió el caballero rojo. Y estaba realmente agarrando la bolsa, la rompía en pedazos. Tengo miedo que en la pelea le pegué una trompada por esa casualidad en un ruse y lo mande a Ushuaia, allá en Alaska, ¿vió? No, la verdad que no sé nada. Ahora me deja más preocupada, Chavero. Sí, nosotros estamos muy preocupados acá también. Y estamos muy preocupados. Pero me imagino. Con el doctor Morales vio el psiquiatra de Fede. Estamos tratando de a ver si le puede dar una mano, pero vio cómo es él. No sé qué decirle, Chavero. Cualquier cosa me llama. Si sé algo, le aviso. Chau, Chavero. Chau. ¿Por qué no te dejás de joder con Guevara? Ay, nene, me asustaste. ¿No le pensás a la bola, Morales? Pero es que lo va a matar, Garmenia, en la pelea. ¿Te cuesta tanto entender eso? No, no me cuesta, pero vos no podés hacer nada por él, ¿entendés? Pero qué querés, hay que ayudarlo, hombre. Qué querés, lo tengo que ayudar. Está bien, yo entiendo que hay que ayudarlo, pero... Pero tengo miedo que te lastime. Es peligroso. Vas a pasar una vida conmigo acá, ¿no? No, no puedo. No puedo. Pero a solas no vas a festejar. Vos tenés que pasarla con alguien. Vos podés venir conmigo. Me encantaría pasarla con vos, pero ya quedé en que la voy a pasar con Mario. Ah, ¿vas a ir a la provincia de Mar del Plata, como le llamas Canuca? No me digas así, vas que... No, no vamos a ir a Mar del Plata, porque... Bueno, por la nene, qué sé yo. Esa chiquita, si no la gana, la empata. Igual, pero te podés venir después de las doce y tomamos una sidra y nos damos unos besitos para recibir el año nuevo milenio y estamos ahí. Sí, en Navidad igual, falta para Año Nuevo. Ah. Pero hoy no voy a poder. Me encantaría igual. Te lo juro, si hay algo que me gustaría es venir acá, pasarla con vos y con los chicos y festejar juntos, pero no va a poder ser. Mirá, que no quieras pasar la Navidad con... con el asqueroso de Chavero, bueno, vaya y pase. Pero que no quieras festejar la Navidad conmigo... eso no te lo voy a perdonar nunca. Porque... porque sos una basura, una fracasada igual que... porque sos una... pero que no te lo voy a perdonar más. No puedo dar una... pero que no te lo voy a perdonar. Ya, señor... ya, señor, señor, señor. No, 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 no. ¿Quién sabe? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Bien, bien. ¿Puedo pasar? Sí. Es un asco esto, loco. Dejáte joder. No es un asco esto. Tienes que limpiar un poco acá. ¿Qué pasa? Dejáte joder que estoy ocupado. ¿Qué querés? Bueno, te lo voy a hacer corto. Sentate. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, vos te pregunto qué pasa. ¿De qué? ¿Qué pasa si no vienes a entrenar, loco? ¿Qué te pasa? ¿Me tenés preocupado? ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Algo qué? ¿Cómo y qué? ¿Algo qué? ¿Cómo y qué, loco? Tenés la pelea con Garmendia. Guevara. Loco. Tenés que ganar la pelea. Tenés que ganarte las pibes. A ver, la mierda ese. Guevara no necesita entrenar para noquearlo. ¿Está? No necesita entrenar. Mira, mira... ¿Cómo esta? ¿Te avisa para que te das una ducha? Vos tenés futuro Demorciador ¿Está bien? Vos vas a hacerte un futuro De aquí a la Pampa ¿Está bien? Vos tenés huevo Así Y vas a ser campeón del mundo Y vas a estar así muy feliz ¿Está? Yo te agradezco Pero Ahora el que se tiene que poner las pilas es vos, loco ¿De qué? Vos tenés que ser campeón del mundo, ¿no entendés? No ¿Qué hacés? ¿De qué? ¿Qué me llorás? ¿Estás loco que me llorás? No, esto es tío Si no me lloré ¿Vos sos un campeón? ¿No me podés llorar? ¿Qué está llorando? ¿Qué? Diego, tenés que ponerte las pilas, loco, dale Yo te ayudo si querés Te ayudo a entrenar, te ayudo a limpiar tu casa Loco, es un asco Usted no podés estar así, Diego, dale Te lo pido como amigo, loco, por lo menos Guevara se terminó Guevara no tiene fuerza ni para juntar leña Y así Yo sé que estás tomando esto, que es una cagada No, así Que estás en pedo, todo Pero Es de vidrio, es de vidrio, vino así Pero no digas boludeces, loco ¿Qué? No digas boludeces Vido no es el más mejor, el más lindo No No, ya fue Guevara ya fue Guevara Se terminó Y se terminó para siempre ¿Está? Para siempre No te caigas campeón Falta el último rato Que te espera en el final de tu camino Solo hay que seguir de pie para ganar Transformando en horizontes Los abismos No te caigas campeón Falta el último rato Que te espera en el final de tu camino Solo hay que seguir de pie para ganar Transformando en horizontes Los abismos No te caigas campeón Falta el último rato Falta el último rato No te caigas campeón 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 No te caigas campeón